Una mujer en Barranquilla fue atacada con una jeringa por un hombre, al parecer habitante de la calle. El individuo la pinchó con la aguja en la parte baja de la espalda. Margarita Ariza, ¿qué se sabe? ¿Qué tipo de sustancia le inyectó y por qué? Hola, muy buenas tardes. Los médicos de la clínica San Ignacio, donde es atendida esta mujer, no han entregado una información a los medios de comunicación. Pero nosotros dialogamos con el padre de la víctima y manifestó que le están realizando todos los exámenes médicos, igualmente las pruebas de laboratorio para establecer si le inyectaron o no alguna sustancia y si de pronto la aguja de esta jeringa estaba contaminada. Lo cierto es que este hecho causó indignación entre la comunidad que estuvo a punto de linchar a este agresor. Hasta esta clínica, en el suroccidente de Barranquilla, fue trasladada la mujer de 23 años que fue inyectada con una jeringa por un hombre que la atacó cuando hacía compras en una tienda del lugar. Estaba haciendo una compra en una tienda, un momentito que el muchacho la inyectó. Ante los gritos de la mujer, varias personas salieron en su auxilio e intentaron linchar al individuo tal como lo registró esta cámara de seguridad, que también registró la llegada de los policías que lo detuvieron. Todo el mundo le pegaba, le cogían aquí, los carremoleros, mejor dicho, todo el mundo le estaba dando porque la verdad es que es una cosa que uno queda impactado. Los familiares de la mujer dicen que están a la espera de los resultados médicos para establecer qué tipo de sustancia le fue inyectada. Están buscando la laboratoria para establecer la sustancia que la inyectaron. Noticias Caracol intentó hablar con los médicos de la clínica, pero se negaron a entregar información tanto del estado de la mujer como del hombre que fue trasladado hasta el mismo centro asistencial luego de la golpiza que recibió por parte de la comunidad. Los residentes y trabajadores del lugar están bastante preocupados con esta situación. Piden a las autoridades que el hombre no quede en libertad porque dicen que incluso minutos antes estuvo a punto de pinchar a otra mujer en el mismo sector. En la información que registramos a esta hora desde la capital del Atlántico, Margarita Arisa, Noticias Caracol. Margarita, muchas gracias. Una 48.